Es que ella es como así, como chistosa, pero medio bruta, como Peña Nieto, ¿no? O sea, tiene lo peor de los dos mundos. ¿Qué pensará en las mañanas? Ve como la semana pasada dije que era una fusión entre Fox y Peña Nieto, pero estaba tan equivocado, ahí están, saliendo, ¿no? Bienvenidos, mexicanos, a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt, y nos encontramos el día de hoy a domingo 21 de enero del 2024. Antes de comenzar con la información, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartir el video para que llegue a mucho más mexicanos. Pues arrancamos con lo que les voy a presentar el día de hoy, donde el conductor de Televisa, el borrego Nava, no se midió y le da ultra chinga a la candirrata corrupta y mentirosa Xochitl Galvez. Ya nadie la respeta, ya que es la burla nacional, y sobre todo que señala el borrego Nava que se la pasa haciendo Xochitl Galvez, es pura politiquería, y sobre todo que si combinamos a Fox y a Peña Nieto, sale como resultado algo peor, y es nada más y nada menos que Xochitl Galvez. Y aparte que está medio bruta, no se lo pueden perder, mexicanos, está muy bueno, vámonos con el intro y comenzamos. Señoras y señores, bienvenidos a un capítulo más de esto que se llama Sin Línea con el Borrego Nava. Hoy que es viernes, tengo información e imágenes inéditas, pero antes de entrar en materia quiero presentar al equipo esterar, a todos los protagonistas de los que hace posible esto que se llama Sin Línea con el Borrego Nava, empezando por el jefe de información, antes roba tapones y luego lava coches, y hoy galán, galán, que trae entoloachada a la tocha. Y otro que se quitó el calzón con su rajita de canela, le hizo un té, se lo tomó a la tocha y la trae, pero mira, pedaleando la bicicleta, cacheteando las banquetas, baboseándose la pantufla. Mi querido Placerta, ¿cómo le va? Ando un poco deslechado, pero bien. Hace tres meses hasta tenis se puso, siempre, siempre trabaja en crocs, en pants, su bandera sucia, ¿no? Hasta peinado está, ¿no? Sí, o sea. Es guapo, es que hoy vamos a ir a comer elote, se te quita el chile del que no pica. Con chile del que no pica. O el que pica poquito, a ella le gusta el chile del que pica poquito. Ah, entonces tú, mira, a ver qué eras a la medida. Oye, te veo, se te quitó la gripa, ¿va? Porque te veo muy desplemado. Sí, cierto. ¿Qué? Como Sirio Pascual, jefe. Como, como mariposa de conexión. La tocha, la tocha que trae su termo, que parece barril, este, que va a los siete litros de café y se ve ahí. La tocha, bienvenida, la tocha. Está Huguito, el niño pobre de la producción. Esos tenis los estrenó el Chavo del Ocho en la vecindad en 1979. Ahora sí, todos los más jodidos. No, no, dijo, ¿cuáles son los más culeros y más viejos? Esos me pongo. De eso van a estar jodidos. No, pero no manos, o sea. Es el look para antiasaltos. Antiasaltos, no seas mamón. El niño bonito, el peinadito de Voy a Ver a Mi Madrina, que hoy trae look de perguarumo. Con sus pants, tres tallas más grandes, porque así se usa, la chaviza, como diría, usan el Oversize. El Oversize con sus tenis Adidas, muy bonitos, además que le patrocina. Y la Bane, que tiene más grandes los botones que la patufla esta mañana. Ah, yo creo que sí es grande. No, sí, sí. ¿Tu papá ya es grande? ¿Cuántos años tendrá? Es un papayón. ¿Tu papá ya se murió o no? Ah, no. No, ¿por qué huele así? Papayón. Papayón. Bueno, pues, sin más ni más, comenzamos este contenido dedicado a todos ustedes, porque resulta ser de manera tal. ¡Eso! Que ayer, con broche de oro, cerró la pre-campaña de la doctora Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. Y quiero que vean estas imágenes, porque la verdad es que las muestras de apoyo, las muestras de cariño, las muestras sobre todo de la gente conforme de lo que ha visto, de lo que ha escuchado y de lo que ha sido testigo a lo largo y ancho de esta etapa donde la doctora ha visitado casi prácticamente cada rincón de la República Mexicana, cerró con broche de oro y aquí una pequeña muestra de lo que sucedió ahí. No creo exagerar al decir que somos el movimiento social y político más fuerte de todo el planeta. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Que viva 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 México! No, qué bonito, qué bonito. Ahora, les necesito decir algo. Las encuestas, obviamente, cada vez más, están más separadas y dan, ¿no? como favorita a la presidencia a la doctora Carlos Schembe. Pero, fíjense que, pues también no hay que confiarse, ¿no? O sea, esto no se acaba hasta que se acaba. Es como un partido de fútbol, dura 90 minutos, cualquier cosa puede pasar. Y esto termina hasta la casilla. O sea, de su casilla a la casilla y luego de regreso a su casilla. Anda bien chispa hoy. Pero, este, no, no hay que claudicar, hay que seguir adelante hasta que usted no emita su voto con una X, no por la doctora. Hasta ahí acaba la chamba. No se confíen. Sí, las encuestas están muy, muy positivas. Sí hay un margen muy amplio de distancia, prácticamente imposible que se revierta. Pero, no echen las palomas al vuelo. Hay que estar almeja, hay que estar al baratos, hay que estar al puro pedo. Porque esto no se termina hasta que no termine y digan se acabó la campaña y ahora sí, cada quien agarra sus chivas y a ver qué pasa. Esperemos el destino de este país. Hasta ahí hay que seguir apoyando. Ahora, voy a emitir este mensaje. La verdad es que ha sido muy elocuente las ideas y todo lo que ha mostrado. A diferencia de otros, ¿verdad? Que, pues, yo no sé quién asesore a la Teochit, pero ese asesoramiento donde, ahora, como no tenemos nada que decir importante, no tenemos una estructura realmente de contenido que fortalezca esta pre-campaña y que dé una entrada a la próxima campaña, pues hay que atacar. Entonces, clásico de la politiquería chafa de, ay, pues ahora te voy a decir ¿Por qué? ¿No? Porque, ay, te espero en el debate y tú las traes y el valor no es mío y no es mío. Entonces, este, la otra lanzó un Twitter muy, este, divertido, ¿verdad? Y entonces, la otra no tuvo más que contestarle como a la usanza de Peñaní. Sí, es que le preguntaron porque, ¿qué? Y le dio una declaración que le agarraron en un evento y le dio una declaración que dice, mira, ¡bueno, agua! Pon el tuit. ¿Puedes decirle que soy chile, que soy chile, que soy chile, ¿Por qué? ¿Por qué responde? Pues, primero, que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocarse crecen las secciones. Gracias. Gracias. Ahí está, ahí está. Y entonces, ¿Las ocho contestó eso de su ex? Esa sí, contestó en el ex-tudio que es ex-tudio. Contestó esto. ¡Eñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñá vooro! Ve cómo en la semana pasada dije que era una fusión entre Fox y Peñaní. Entonces, no estaba tan equivocado. Ahí están saliendo, ¿no? no quiero dar pistas pero habrá señales es como una meta es que ella es como así como chistosa pero medio bruta como Peña Nieto o sea tiene lo peor de los dos mundos que pensará en las mañanas tenemos una tecnología muy cabrona en esta producción y entonces a través de la realidad virtual vamos a hacer que pasaría en una fusión física entre Peña Nieto Fox y Sechín saldría esto y hubo así de aquí está tu pendejo entonces bueno pues con esto se hace el cerrojo pero les tengo una gran noticia una muy buena noticia ¿cuál? ¿cuál? nosotros vamos a seguir de pie informando vamos a estar aquí en esta ventana que usted ha hecho suya dos veces por semana y que ya es parte de su engranaje de su cultura política de su colorido contenido para hacerse más sabiondo en esta estructura aquí estaremos con ustedes nosotros no vamos a descantar a mí mira ellos estarán en la veda política y a mí me la veda aquí vamos a estar pase lo que pase como haya sido porque no va a haber pues no va a faltar alguien que tenga un pinche resbalón ¿no? como el presidente del PAN que ahora le reclamó al otro güey ay no digas que tú yo sea presidente porque me vas a empinar si empinaba ya estaba ay es que el gobernador de Coahuila no me dio lo que me prometió el marjito cortez el marjito cortez no pero si si todos van por la misma línea de su cultura se le iba cayendo el pelo poco a poco en esta semana se le cayó peor ya no se pueden poner ni gente ahora con miel de maple se va a pedir del puro coraje señores señores seguimos aquí con ustedes les mando un beso desde el fondo de mi corazón al suyo pues bueno mexicanos ahí pudieron escuchar esta revolcada que le dio el conductor de Televisa el borrego Nava en una forma diferente una forma chistosa que no se midió se fue con todo contra la candirrata Xochitl Galvez y sobre todo los que están conformando la proposición escucharon ahí como les mencioné al inicio del video pues que juntando la porquería de Fox y la otra mierda que es Peña Nieto pues sale como resultado pues también es esta Xochitl Galvez ¿no? lo peor de los dos mundos realmente estuvo buenísimo yo me divertí demasiado cuando vi el programa y por eso se los comparto espero que les haya gustado y como dice él hay que confiarse porque lo he dicho también en muchos videos son perversos son malos y están buscando hacer politiquería y sobre todo están pensando en la confrontación y van a hacer lo peor de lo peor imaginemos imaginemos algo muy oscuro y esperemos que no suceda esperemos Dios que los quieran no pase nada y que sea y que sea una campaña limpia porque saben que van perdiendo y están desesperados tan desesperados que para que haya exhibido todo esto Marco Cortés es porque no tenía otra y aún así no rompieron alianzas y ahorita salió una nota donde en otros estados se está rompiendo alianzas de la proposición no se quieren ver ni en pintura así que ¿qué va a hacer Xochitl Galvez? porque lo hemos dicho igual en este canal Legión Vanguardia y en su canal Legión Política que la que tiene el mando son los machos de la proposición Xochitl no es absolutamente nada pues bueno mexicanos como le escucharon todas las encuestas le dan favor a la doctora Claudia Chembon y sabemos que no solo son las encuestas son todos nosotros los mexicanos y sobre todo ustedes que están viendo este video sé que van a votar por la mejor opción y es la doctora Claudia Chembon eso es todo por hoy si les gustó mi video por favor apoyarme con un super like compartir el video para que lleguen mucho más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia pica la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días recuerden que ustedes tienen la última palabra déjenme un comentario yo les leo todos los comentarios están buenísimos muchísimas gracias por todos los saludos yo les estaré mandando un corazoncito y nos vemos en una próxima transmisión adiós la próxima transmisión la próxima transmisión ¡Gracias!